Buenas noches, Tenerife. Llegó el momento más esperado. Somos la Múrgalos... ¡Evocados! Fuimos fundados en el año 2009, y así que ya llevamos seis años en el carnaval. Pues somos 50 componentes. Hemos estado seis meses ensayando y va por ti. ¡Y nos ensayamos! En el polideportivo La Cuesta Piedra. Y nuestro director es Juan Jesús Padilla y Rodríguez. Nuestra fantasía es payaso en carnaval, ballestero, mándate a mudar. Sí, sí, a ti que estás frío, a ti. Levántate ya de ahí porque llega el momento más esperado. Comienza la segunda fase con la Múrgalos... ¡Evocados! ¡Voy consumiendo! ¡Voy bajando! ¡Voy subiendo! ¡Voy bajando! ¡Levántate de tu asiento! ¡No se casen parados! ¡Vamos! ¡Vamos, Romney! ¡Vamos, Romney! ¡Vamos, Romney! ¡Vamos, Romney! Y critico al cantar porque quiero. Por la culpa de cuatro mayangas, nuestra fiesta a joder se la cargan. Y el silencio te va, vallesteros, vete ya, vallesteros. Problemática con las entradas, una mierda de firma faltaba. El tan santo esperaba impaciente, internet colapsaba a mi gente. Cada vez que hacen algo la cagas, siempre la cagas. Te lavo las manos, pareces pilatos, ahora te vas y no rompes un plato. Se hunde coño el carnaval por no haber un concejal. Tu canse yo con la cabalgata, ya no salen aquellas carrosas. Vallesteros metiste la pata, tu labor es mi fiesta penosa. Un desfalco de basta en pantallas, escenario no ves por las calles. Ya te cuenta que tú eres quien falla, que estos coños no son carnavales. Te ves vuelta a joder tu mandato, cuatro años mamando y gozando. Menos mal que te vas pa'l carajo, ya sabien de aguantar a marchando. Extrañamos la fiesta de antes, la política se la ha cargado. Mantenemos a putos mangantes y quien canta son los desbocados. Ahora vete y denuncia mi canto, esto ocurre en protesto con huevos. Las verdades las grito bien alto, porque quiero y defiendo a este pueblo. Buenas noches Santa Cruz, somos la Murga, los desbocados. Estamos encantadísimos de estar aquí. Y va toda nuestra actuación por ti, huanque. Después de mucho esfuerzo ya lo he conseguido, formar aquí una murga de un grupo de amigos. No hay excusa para fallar, mi corazón haciendo esta. Y los nervios no me pueden traicionar. Saco de mi viejo armario el cifra de guerrero. Conjuntado con la esencia del viejo murguero. La ilusión de que empieza a andar, hoy por fin lo puedo contar. He cantado a mi pueblo, huele a carnaval. Desbocado soy, orgulloso estoy. El esplendor ya llego a la calle, que está de color. Es mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes. Esbocado soy, orgulloso estoy. El esplendor ya llego a la calle, que está de color. Es mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes. ¡Vamos por ti, amigos! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 ee! Mi sangre corre el sonido de un bombo estantillo, un payaso muy humilde, burguero y sencillo. De bocado no callan hoy, me voy a desgarrar la voz y mis letras salen desde mi intención. Todo lo ensayado lo convienzo a empezar, seguro llegó el momento toca criticar. La voz desafinada está, las trompetas suenan ya, no lo dudes ni un momento llegó el carnaval. De bocado soy, orgulloso estoy, el esplendor ya llegó a la calle, que está de color, en mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes. De bocado soy, orgulloso estoy, el esplendor ya llegó a la calle, que está de color, en mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes. De bocado soy, orgulloso estoy, el esplendor ya llegó a la calle, que está de color, en mi tradición, tú lo puedes ver por todas partes. De bocado soy, orgulloso estoy. Haciendo honor a su nombre, desbocado, sí señor, con una energía que han conseguido a los pocos, muchos que están, despiertarnos desde luego. Por eso no vamos a quitar los tocados. El primer tema a interpretar. Para vender el alma, primero hay que tenerla. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los que estamos aquí, sabemos qué pasa. Cómo vive el pueblo y cómo vive el que manda. Tengo un dolor interior y el momento de armarla. Uno más y otro menos han perdido su alma. Esa gran reclamo es collera para un pueblo pescador. En los calles tubos peleando contra el especulador. Amor, valor y honor, Penerife y su linaje luchador. Pero está un traidor, aporado en su extraño detenado. Dicen que mi progreso vendrá del crudo. Dicen que habrá trabajo, que habrá futuro. Dicen lo del petróleo, es muy seguro. Qué bueno pa' Canarias, si yo lo dudo. Digo que solo somos tu pasatiempo. ¡Tum, tum! Digo que para ti soy un excremento. ¡Tum, tum! Quería mi suerte, soy a la de perderte. Y mándate a mudarte, no quiero ni verte. Bendita Canarias, bendita en su alma a los mercenarios que vienen de España. Tu tierra no te importa nada. Y salva tus puestos, tus emolumentos, una apuñalada en medio del alma de toda Canarias. Que no quiero ni verte. Me grita a tu gente, no venda mi alma. No a las profesiones del agua Canarias. Por el forro tú te lo pasas. El aire de hierro, la fuerza del agua, la fuerza del viento. Es todo un ejemplo de abastecimiento. ¡Majangos sin alma y potón! ¡Cuálición! La que ha vendido el alma por mi Santa Cruz. Pues históricamente ha sido su actitud. Y sus mejoras son imprescindibles. Ya lo ves, me sumen en la presa de mi capital. Erradicar el hambre, una necesidad. Ayuda que se ha vuelto invisible. Es un fiestro que velaría por nuestra seguridad. Después de lo de estaida en el carnaval. Y yo me lo creía. Que llegue a ver las atracciones en el carnaval. Que no tenían estabilidad. ¿Para qué coño quiero un concejal? Que le dio igual. Ya me cansé. Mermúdez. Mermúdez. Tienes mucho que aclarar. Con este todo va a seguir igual. Por ti no vendo el alma. ¡Márchate! Mermúdez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Les cuento que es en la izquierda del escenario y en la derecha también, a ambos lados de la murga, están colocando unas sillas de tijeras de esas de toda la vida, de madera, y no sabemos exactamente a qué corresponderá, pero me imagino que será algo así como los banquillos del equipo de lucha, se me ocurre, aunque no me hagan demasiado caso porque no lo sabemos. Vamos a escuchar a su interlocutor. Segundo tema, club de lucha desbocado, luchando por nuestras tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues tú no entiendes, mi cultura tiene que estar siempre patente, en la educación de mis hijos debería estar presente, pero ahora no es así. Y competente, se da juego los deportes de mi gente, la lucha en las escuelas, obligada y permanente, esa es mi identidad. ¿A quién gobierna? Una cosa quiero dejarles bien claros, la raíz es de mi tierra, por los huevos ha pasado, yo lo pido desde aquí, deberían dimitir. Y, 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 hoy no puedo pasar sin recordarte, Nanino de Ascutilla, presentador. Con los ochenta de Tenderete, siempre defendió mis tradiciones, es un orgullo que por ti sea lo que yo soy. Con José Manuel Pitti, corrió tu legado, este deporte por bandera llevo. Por eso, este homenaje, en esta letra lo nombro y grande, sus corazones y son canarios, todo un honor. Al nombrarte a ti, yo me cochino, por intereses propios no me apoyó. Y que la telecanaria, la que presume de ser la nuestra, que es que de nuestra tiene muy poco, es de ese señor, que es un mamón. Y ahora te digo amigo, Willy García, eres un vendido, por cuatro perras no da la espalda, eres un traidor. Eres un traidor. Estas son todas las mañas que aprendí desde pequeño. No te pierdas ni un momento, poco a poco las enseño. Con Paulino para arriba, con Paulino para abajo. Yo le mando un sacón, que lo mando pa'l carajo. Gloria a toda Canarias, con el rollo del red sol. Nos vendió y nos traicionó, yo le hago un escallón. Tanta cuenta, banco suizo, tanto dinero amasado, fue haciendo la levantada, hasta el pueblo por honrado. Don, 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 don. Mi trapé, mi atravesada, por más que tú a mí me hagas, soy del pueblo y valgo mucho. Te encontré, oco fue gusto. Don, 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 don. Don, don, don. Con el puerto Santa Cruz, nos hacen la gachadilla. Y nos siguen engañando, con el puerto Granadilla. Don, 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 don. Don, don, don. A mi concejal de fiesta, lloraría un porquete. Él se crea un dictador, y no llega ni a tolete. Don, 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 don. Don, 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 don. En el concurso pasado, los señores del jurado, al puntuar a Mameluco, le hicieron un garabato. Don, don, don. Don, don, don. Don, don, don. Don, don, don. Don, don. Oh, 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 oh. Recuerdo historias que a mí me contaban, cuando Garrapín y Camurria ganaban. Mira que eran épicas aquellas luchadas, que en la Plaza Toro, el canario bregaba. Un hombre tan grande como va el gusano, llegó a hacer deporte donde nos encontramos. Progresa y poder siempre van de la mano, esas son las leñas. De Césped y canarios. De Césped y canarios. De Césped y canarios. Recuerdo altar, al Cartil y también al Palmero. Pelico, Perdomo, Matosoy, Valencia. Pollo magues y pollo de arrecife, son todos leyendas de este gran deporte. Soy historia viva, perdiades y parri, Pedro Carlos Loreto y Varen Torres. Sirio Santana como Noel Borquete, pollito la frontera, el puntal más grande. Hoy en día son estos los puntares, bañate el regomenito y lo le den más. Para el barbusano, junto de la mano, cantamos a unas, este es nuestro himno. Canario lucha, como lucharon los guanches. Canario lucha, dentro y fuera del terrero. Canario lucha, canario, para que nadie te tumbe. Hoy debemos aprender, la cultura depende. Es la riqueza de un pueblo, se tiene que proteger, pues nuestra identidad es, mano al calzón y a la espalda. Genio de estresa y valor, y limpieza en la mirada. Canario lucha, canario lucha, como lucharon los guanches. Canario lucha, canario lucha, dentro y fuera del terrero. Canario lucha, canario lucha, canario lucha, para que nadie te tumbe. Para que nadie te tumbe. Bueno, pues, cuando menos sorprendente. Sí señor, Chapó, vaya manera de arrancar este concurso. Me permito aventurarme a decir que es una de las grandes sorpresas de la noche. Con los puntales de verdad, los que estaban ahí encabezados por el número uno, en este caso que es el amigo Añaterbe. Bueno, entre otros, que me perdonen a los que no conozco. En cualquier caso, bueno, un tema absolutamente estupendo Club de luchas desbocados luchando por nuestras tradiciones Con una puesta en escena sin ningún peligro Y ya preparándose para despedirse Mientras estamos viendo como los luchadores se van retirando Con un cartelón impresionantemente largo Y además todo ello aderezado con un montaje musical De este joven que está dando los tonos Que se llama Rubén Díaz y que desde luego es un fuera de serie Vamos a escuchar como se despiden desbocados Voy subiendo, voy bajando Levántate de tu asiento, no te quedas separado Levántate de tu asiento, no te quedas separado Voy subiendo, voy bajando Estamos en carnavales, un hurga de bocado Estamos en carnavales, un hurga de bocado Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Levántate de tu asiento, no te quedas separado Levántate de tu asiento, no te quedas separado Voy subiendo, voy bajando ¡A ver esta gente que lo repita! Voy subiendo, voy bajando Levántate de tu asiento, no te quedas separado No te oyes, no te oyes, más arriba Levántate de tu asiento, no te quedas separado Vamos, otra más Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Estamos en carnavales, un hurga de bocado Estamos en carnavales, un hurga de bocado Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Levántate de tu asiento, no te quedas separado Levántate de tu asiento, no te quedas separado ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! Pues sí que nos hacen pasar nervios, ¿eh? Restándole escasos nueve segundos En fin, ahí están desbocados, sí señor Con un merecido aplauso y reconocimiento A unos desbocados a los que se suman todos los puntales de la lucha Los auténticos, los de verdad, los grandes de esta tierra, sí señor Y también hay que destacar el hecho de que hayan recordado la figura de Nanino Díaz Cutillas Y de mi buen amigo, José Manuel Pitti Bueno, señores, vamos a hacer un alto en el camino Vamos a la publicidad y regresamos a la vuelta Los saludamos